Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato, pues con Soccer Manager 2021. ¡Feliz año a todos! Primero de todo, feliz añito, espero que hayáis tenido un final de año bueno con vuestra familia, si es posible lo que haya permitido este virus. Y nada, nosotros estamos aquí ya preparaditos frente al Eibar, llevo varios días sin grabar, hacíamos bastantes cambios en nuestra alineación, era bastante necesario porque el siguiente partido es contra el FC Barcelona, tenía a todos los jugadores bastante cansados y me he decidido por hacer muchos, muchos, muchos cambios, el único que se mantiene es Van de Beek y Villarejo, así que vamos a darle con todo y a ver qué sale de esto. La verdad es que no tengo a muchos jugadores, de hecho estoy por meter a Omar por si acaso necesito esta Asensio, pero voy a meter a Omar por si necesito un delantero ahí al final de todo, y el haber primera titularidad convocatoria, vamos a darle a enviar porque se queda de suplente, la verdad, y a ver qué pasa, a ver qué pasa chicos. Vamos a darle a continuar, vamos allá, no debería ser muy complicado el ganarle, sobre todo porque también tienen un portero bastante malo, yo juego con delanteros bastante, bastante buenos, no son legendarios como digo yo, pero ojito eh, son bastante buenos, tenemos a una Van de Beek que espero que tengamos, bueno ya primera opción ellos, no me lo puedo creer, tengo que ver las instrucciones, Renato Tapias, tienen a Renato Tapia, Van de Beek, puertas, uff, se va fuera. Ahora, vamos a ver que nos están perdonando, Armer lanzando los corners, no, vamos a poner a Rodríguez lanzando los corners, y sí, se queda Van de Beek, Hallam, Hallam sí, se queda Hallam, vamos allá a continuar, yo voy a darle un sorbito a mi café, porque lo estoy grabando de buena mañanita, y a ver qué pasa, a ver, abrimos el balón, cuesta, cuesta, que el primer partido desde, que le han robado la titularidad eh, Odental, Odriozola, parecía que iba a mejorar bastante más, uy que pase de Odriozola, Moreno, y Hallam mete gol, Hallam, Hallam mete gol, mete gol, vamos eh, Leibar es un rival que siempre nos lo pone complicado, tanto en la vida real como en la ficticia, vamos a ver, Hallam, Hallam, Hallam falla hasta ahí un poco eh, Hallam presión, uh, la, la, le cae a Hallam, no mete, Van de Beek, ah no es Hallam, gol de Hallam, doblete de Hallam, este chico se ha tirado muchas semanas lesionado, se ha perdido muchas jornadas, la verdad, ha estado como cuarenta y tantos días lesionado, creo recordar, y vuelve con gol, eh, vuelve con goles, a ver, Armer lapició ahí un poquito, el bigallón, no, 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 y gol de puertas, 1-2 en el minuto 20, vaya partidito nos espera por delante, esperemos que puertas no tenga, Hallam está jugando bastante mal eh, Hallam está jugando bastante mal, igual hay que hacer algún cambio, pero bueno, no me gustaría la verdad, hacer algún cambio, quitar a Van de Beek, quizá, Armer, a ver que deberían tener toda una semana para descansar por medio, así que, vamos a ver, a ver, a ver, ahí, Hallam y gol de Hallam, 1-3, gol de Hallam, 1-3, nos pone bastante bien, eh, de cara, no sé si es ida y vuelta o no, el partido de Copa, creo que no, eh, creo que esto es Copa, si no recuerdo mal, ha sido roja, a ver, a ver, termina ya la animación, hombre, que no lo puedo ni saltar, ha sido roja eh, tenemos un jugador más, estamos jugando con todos los suplentes, pero oye, bastante bien, jugamos uno más, vamos, 1-3, espero que el partido, joder, Armer, llevas dos jugadas, que la pifias y gol, y gol de puertas, oye, 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 golpean el palo, menos mal, menos mal, Moreno, Odental, vamos allá, a ver, gana el Barcelona, que me viene bien que gana el Barcelona, de cara al siguiente partido, que ellos también estén cansados, vale, le damos a continuar rapidito, a ver, quiero que pase ya, vamos, no está jugando del todo bien Holland, pero es que, a ver, viene un partido muy complicado, eh, quiero que, quiero conseguir más ventaja para quitar a Van de Beek, de cara al siguiente partido, uff, al palo, la que nos están perdonando, no es normal, eh, las que nos están perdonando, vamos, Holland hace ahí presión, Pozo, vale, 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 Moreno, Moreno, Rodríguez, la puede sacar Rodríguez, Armer, que la va a pifiar otra vez, no, no, la pifia, Moreno, vale, 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 no sé si es ida y vuelta la copa, yo creo que no, eh, yo creo que no, que es partido único, no sé si ya llegados a este punto, ya es tal, gana el Valencia, el Betis, y empatan Villarreal y Cádiz, no sé cómo terminará, a ver, seguimos 1-3, y me gustaría quitar a Van de Beek, para darle descanso, a ver, cómo me lo planteo, Holland no está jugando bien, pero tampoco quiero... meterle presión ahí, y el Aver, este puede jugar en el centro. Podemos, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a meter a Armer, es que Armer tampoco está jugando todo lo bien que me gustaría, pero vamos a meter a esto así, vamos a meter esto así, es el único que falta por debutar, de la Verde, el primer equipo, de los que están menos 1, menos Guerrero creo, que es extremo y no lo he puesto. A ver, vamos allá, ahí está, uh, es verdad, tengo que ver las instrucciones porque... Yelaverde, capitán, ojito, eh, puede ser Armer, Villarejo, yo creo que voy a poner a Villarejo, que tiene 85, son todos muy jóvenes, vamos a poner a Villarejo, y Rodríguez, y Rodríguez, no es el más deseado, pero, ojito. Eh, ¿dónde está el balón? La coge Odriozola, vale, movemos ahí el baloncito, 75 minutitos que van de partido. Vamos a ver, minuto 80, llegamos, bastante bien, eh, 14 tiros frente a 11, es un partido bastante reñido, la verdad. No iba ganando el Valencia el Betis, ¿por qué ahora van 3-1? ¿Por qué así de golpe van 3-1, tío? A mí me flipa este juego, me flipa, iba ganando 0-1 el Valencia, y de repente, zasca la trasca, se cambia todo el partido. Yo alucino, debía de salir ya guaspas ahí, porque si no, no me lo explico. Eh, ganó a penaltis el Villarreal, pasa el Barcelona, pasa el Betis, va a ser complicada la siguiente ronda. Eh, me tocará contra el Barça. Es que, era fácil, era fácil de prever, partido tras partido contra el Barça, que me estoy jugando aún encima también la liga con él. Que, vale, estás tercero, creo recordar, gana el Real Madrid, me lo pone complicado, gana, uh, pierde el Betis, gana el Valladolid, eh. Ojito. Vamos a ver, cuesta lesionado, no me viene bien. A ver, vamos a darle a ver el entrenamiento. Podemos entrenar. Confirmamos que podemos entrenar, vamos a hacer la típica paradinha de vídeo para ver el anuncio y ver el siguiente entrenamiento, que no lo hacía antes, y, uh, Rafa Martínez y Haaland, va a subir Haaland, eh, va a subir Haaland a 90, va a subir Haaland a 90. Espectacular de cara al siguiente partido, me lo va a poner muy complicado, y Haaland, vete pidiendo el billete de vuelta a tu equipo. Fabián Ruiz, nada, nada. Vamos a continuar, voy a darle a la pausa. Ya estamos aquí, chicos. Vamos a ver que Haaland va a subir a 90, se está poniendo reñida la titularidad en la delantera, eh, Omarcito, sí que vas a jugar. ¿Qué ha hecho Haaland? ¿Lo habéis visto? Estaba prácticamente a tope, ha bajado, y se ha quedado un 88. No me lo explico, tío, no me explico lo de este juego, hace cada cosa, tío. Gana el Valencia, el Villarreal pierde, el Atlético de Madrid gana, y se viene el partido contra el FC Barcelona. Vamos a hacer, uh, este tiene buen potencial, ¿cuántos millones me ofrece? 49, vamos a pedirle 55, 55, 500, ha salido así. Rechazada esta, claro que la van a rechazar. No estamos aún en día del partido, parece. Ahora yo creo que sí. Ahora yo creo que sí que estamos en momento de partido. Vamos a hacer la revolución de las revoluciones. Aquí está, metemos a Sensio en su sitio, Omar en su sitio, Fabián Ruiz en su sitio, Martín en su sitio, Campillo en su sitio, Rafa Martínez en su sitio, Díaz en su sitio. Ahora vemos un poquito cómo hacemos. Vamos a meter a Armer, Moreno, Unai Olmo. Vamos a meter a Unai Olmo por Jellabert, que ya tenemos ahí defensa. Y se va a quedar Odental, de único medio centro. Están todos recuperados, están todos bastante bien de moral. Así que no voy a tocarlo. Haaland, te vas Moreno, te metes Rubio. Y yo creo que así, yo creo que así bastante positivo el equipo. Sí, voy a meter a Odriozola. Voy a dejar a Odriozola, Armer y Olmo, uno de cada puesto de la defensa. Tengo a Odental para el medio centro y tengo a Rubio y a Haaland. Yo creo que está bastante positivo. Y Haaland al final 90. Yo es que no me entra en la cabeza. Voy a dejar a Haaland porque tiene química 100. Es el Barcelona. Y es que no está David Martínez. Es que si no me quedo sin medios centros de cambio. Vamos a jugar así. Vamos a ponérselo un poquito complicado al Barcelona. Y si eso quito a Haaland, meto a Odental y pongo a Campillo atrás. Vamos a ser así un poquito más arriesgados en este... No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. Quería cambiar la... Uf, es que mirad qué delantera. De Jong, menos mal que juega a Serdi, Roberto y Coutinho. Y Carlos, ese Carlos no parece muy bueno. No nos salta anuncio positivo en ese punto. Primero de todo, quiero ver la táctica. Vamos a quitar ya la musiquita. Instrucciones. Omarcito lanzando penaltis. Van de Beek, Rafa Martínez, Rafa Martínez. Perfecto. Perfecto, chicos. A ver, primera opción parece. Fabián Ruiz avanza. Fabián la puede pasar. La pasa para atrás. No fue él, pero bueno. Le vuelve a caer a Asensio. Asensio. Uy, la pierde frente a De Jong. Qué contraataque tienen. Sterling, Harry Kane y Radford. Portero, sácala, sácala. Bien. Bien sacadita. Campillo. ¿Y podemos tener una opción? No. Parece que tenemos más posesión en este primer minuto de partido. Y ellos van a tener el primer tiro. Uy, Borja Barrenechea la había cortado medianamente bien. Le cae a Alba. Tenemos por ahí... Uf, partido muy disputado. A ver, un remate de cabeza. Otro remate de cabeza. Ay, qué penita. Han tenido ellos el primer tiro y se viene disparo de Rashford. Tiro libre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Semedo, Semedo, De Jong. Gol de De Jong. Gol de De Jong. Gol de De Jong. Cago en la mar. A ver si remontamos este partido. Se pone por delante nuestra, ¿eh? Se pone por delante nuestra. Eso nos impide estar cerca del título. El objetivo de este año es ser líderes y conseguir la liga, básicamente. Nos toca jugar contra el Barça también en Copa. Complicado también eso. Debería, a ver, no me he fijado en su cansancio. Deberían estar también ellos cansados. Yo he jugado con todos los suplentes posibles. Sterling, Sterling, Sterling. Uf. A ver, nosotros estamos algo más descansados. Harry Kane lo tienen bastante cansado. Y Van de Beek tiene opción. Van de Beek, por favor, métete. Mételo, mételo, mételo. Y golito de Van de Beek. Vamos ahí, golito de Van de Beek. Vamos ahí, seguimos empatados a puntos. Vamos ahí, que como ganemos, nos ponemos a un punto del Real Madrid. Y puede ser positivo. Van de Beek paralizado. Martin, Van de Beek. Van de Beek la estaba pensando. Labre para Martin. Martin para Asensio. Ah, no, eso Marc se la tira desde su casa, que no viene a cuento que se la tire desde ahí. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Asensio avanza. Asensio avanza. Le cae a Holand. Es Holand. Es Holand. Es Holand. 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 No la líes. Pásala. La puede centrar Martínez. La centra Martínez para Omar. Asensio. Golito de Asensio. Nos ponemos por delante antes del descanso. Vamos ahí. Muy bien, Asensio. Minuto 42. Minuto 43. Uh, amarilla para Campillo. Eso no me gusta. Rashford la va a tirar. La centra. La centra bastante mal. Sacarla de ahí. Vale. Media parte. Media parte. Bastante bien. 2-1. Hemos logrado reponernos. No me gusta la amarilla de Campillo y no me gusta la valoración de Díaz. Vamos a ver. Van de Beek. Van de Beek. Omar. 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 Al palo. Omar al palo. Yo confío en ti, Omar, pero no me falles esos tiros. No me falles esos tiros, ¿eh? Güey. Minuto 57. Harry Kane está cansadete. De Jong. De Jong que nos metió gol. La podemos sacar de ahí. La podemos sacar de ahí. Es Sterling. 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 Vamos Díaz. Barrenechea. Bien Barrenechea. Bien Barrenechea ahí en defensa. Qué partidazo. Dos veces que han intentado irse de él. No lo han logrado, ¿eh? Vamos ahí. Vamos Van de Beek. Van de Beek. Ole, ole, ole Asensio. Asensio. Omar. Omar. No, era Holland. Era Holland. Campillo. Campillo para Holland. Asensio. Al palo Asensio. No me fastidies. Minuto 60. Y fallamos. Ellos van a hacer un cambio. Ellos están preparando un cambio. Asensio. A ver. Fabián Ruiz. Holland. No, Lenglet. Abre para Sergi Roberto. Que la roba Fabián Ruiz. Vamos a ver. Holland. Oy, 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 Omar, 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 Omar. Golito de Omar. Golito de Omar. Golito de Omar. Vamos ahí. No puedo saltarlo. No puedo saltarlo. Quería saltar esta celebración. Y continuamos. Entra Dembélé por Sergi Roberto. Uf. Buena Villarejo. Bien sacada de Villarejo. Vamos a ver. Dembélé. La abre para Coutinho. Coutinho para Sterling. Sterling. Jordi Alba. Le cae a Jordi Alba. No, 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 no. Y nos mete gol Coutinho. Ojito que esto no está terminado, eh. Ojito que esto no ha terminado. Tenemos ahí. Abrimos para Martín. Martín avanza. Logra avanzar. Abre para Asensio. Asensio se vacía una banda. En una baldosa. Van de Beek. La puede abrir para Fabián Ruiz. Fabián Ruiz solo. Puede tirar. Puede tirar. Puede tirar. Puede tirar. Tira y gol. Gol, 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 gol. Golito. 4-2. Golito. 4-2. Vamos a ver. Vamos a darle a pausa un momento. Ellos están bastante cansados. Yo tengo una amarilla con Campillo. Que me da miedo. No sé si meterá a Odental por Campillo. Están jugando bien. Están jugando bien ellos. Estoy por sacar a Holland. Que no está jugando igual de bien. Y vamos a meter a Campillo. Aquí atrás. Vamos a meter a nuestro querido Odental. Aquí en el centro. Y a ver. Igual hay que meter a Unai Olmo. Ahí en el centro por Campillo. No me gustaría. Pero igual hay que hacerlo, eh. Igual hay que hacerlo, chicos. Igual hay que hacerlo. Holland, muy bien jugado. Vamos a ver. Vamos a ver. Fabián Ruiz abre atrás. ¿Por qué sacas atrás? Frente a Harry Kane se la juega a Díaz. Uh. Abre Martín. Martín hacia el centro. Una diagonal. Oy, oy, oy. Le cae a Omar. Omar. Golito de Omar. Dos golitos de Omar en este partido. Uno de Asensio. Ninguno de Harry Kane. Nos viene muy bien. De cara al pichichi. Vamos a por todas. 5-2 al Barcelona. Amarilla de Borja Barrenetzea. Pinta bastante bien. Minuto 85. Minuto 85. Tienen ellos de John Sterling. Le sacamos tres goles. No nos la liéis. Campillo. Campillo. Róbala. ¿Fue córner? No fue córner. Parece que no fue córner. 88-89. 90. Y nos vamos a ir con un 5-2 al Barcelona. Esto ya está finiquitao. Final del partido. Vamos a poner música de celebración. Nos venimos arriba. Nos quedamos de segundos. Y nos la vamos a jugar toda frente al Real Madrid. Real Madrid que no pincha. Vale. Vamos a darle a continuar. Y voy a ir despidiendo el vídeo por aquí. No me puedo entretener más en este vídeo. Ya mañana grabaré el siguiente. Campillo lesionado. No me gusta esto. Pero... Vale. La contraoferta me la rechazaron. No sé qué ha pasado. Pero ya está. Yo la rechacé. Ellos... Nada. Y... Súper positivo. Creo que entrenar no puedo volver a entrenar. Porque al final pasaron tres días entre el partido de Copa y tal. Y vamos a ver los siguientes partidos. Siguiente partido es Bilbao y Granada. Creo que es Granada. Si no me equivoco. Se supone que ya vienen unos partidos un poquito más tranquilitos. Unos partidos más tranquilitos. Creo que solo me queda jugar contra... Complicado contra el Barcelona en Copa. Y Valencia. Ah. Y Sevilla. Y Betis. Claro. Es que al final muchos se van complicando. El Bilbao también es complicado. No juego contra el Real Madrid. No juego contra el Real Madrid. Y nos va sacando un punto en la liga. Nos quedan nueve partidos. Tienen una victoria más que nosotros. Y nosotros tenemos el Pichichi. Por ahora tenemos el Pichichi. Nos está quitando el mejor jugador de los partidos. Kimmich. A ver si Asensio logra recuperar su puesto. Y de asistencias ya no cuento. Kimmich es la bomba dando tal. Nos sacan tres. Es complicado. Es complicado. Pero bueno. Lo vamos a ir dejando por aquí. Corto ya la música. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que hayáis vibrao como yo. Frente al Barcelona. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.